A ver, ustedes que saben, vengo acá para que me expliquen. ¿Argentina fuera del mundial? Esto es una locura. Bueno, hoy, hoy, hoy estamos afuera de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque es el peor año en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino, porque alguien se va a tener que hacer cargo de la implosión interna de AFA. De todo lo que está sucediendo en el fútbol argentino y no es una cuestión de pesada herencia. Venimos de salir un campeón de los campeonatos más importantes del mundo. Por eso, no es una cuestión de pesada herencia. ¿Inició la crisis? Es igual que la económica. Se inició con el arribo de las nuevas autoridades. Por eso mismo, por eso mismo. Es muy potente lo que está pasando en el fútbol argentino y hace obviamente mella en la selección nacional. Más allá que hay un punto también, hay un punto. Edgardo Bausa todavía no pudo trabajar una semana con el equipo. Y le está tocando partidos que, a priori, eran accesibles, no lo fueron. Y ahora, con 24 puntos en juego, tenés que salir a buscar los resultados. Es compleja la situación para la selección argentina. Bueno, el fallo de la Comegono parece que puede ser apelado, supongo, de la Comegono o de la FIFA, que le da los puntos a Chile y a Perú. Porque generalmente en este tipo de sanciones, no sé cuál ha sido la jurisprudencia en este caso, la sanción recae sobre el futbolista, no necesariamente debe beneficiar si en la cancha... Recordemos cuál era la doctrina rondona, si querés. Los puntos se ganan en la cancha y varias veces, por otro motivo, en otras causas, hechos, el tema del doping, sanciones, disculpe, caballero, sanciones, etc. La sanción recaía sobre el protagonista de la puesta, digamos, de cumplimiento, en este caso al futbolista paraguayo que... Felicitaciones por la campaña. Muy bien el bueno, muy bien el bueno. El futbolista paraguayo que sin el término que marca los requisitos, no había cumplido con los seis meses, jugó, digamos, nacionalizado boliviano antes del tiempo y eso le permite a la FIFA, convengamos que la FIFA hasta el 2014 no era la mente que marcara o bajara una línea ética y de conducta, digamos, algo que el deporte del mundo y de la historia se sintiera honrada por la FIFA. Recordemos cómo fue con la justicia americana, cayeron todos juntos, Blatter, Platini, toda la dirigencia, hay once todavía involucrados, hay varios que están... Yo no confío en la justicia americana. Bueno, esto es al margen. No. Está bien, bueno, pero después se probaron durante... Sí, hay un tema. ¿Qué pasó con Blatter? ¿Qué pasó con Platini? ¿Qué pasó con Figueiredo en el caso de Uruguay? Mirá, ¿sabés qué me hace acordar eso? ¿Qué pasó con todo lo que rodea? A Greenpeace. Solamente ve la contaminación en los países de Estados Unidos. ¿Qué pasó con lo que había alrededor de Grondona? Disculpa, por ejemplo, ¿qué pasó con Meiner? ¿Qué pasó con Segura? Entonces, pero esto para decir lo siguiente. Nosotros vamos al Mundial del 30, en el 34 Argentina no fue, después que lo explique Aira, en el 50 no fuimos, en el 54 no fuimos por motivos políticos, gobierno de Perón, no eran en ese momento las mejores relaciones con Brasil, me refiero al Mundial del 50, la historia, la leyenda cuenta que era un consulta a Valentín Suárez, que era el hombre fuerte, cercano a la de Vista en la Fundación de Valperón y el hombre de AFA. General o presidente, se puede inferir la conversación, ese Mundial está hecho para que lo vayan a Brasil. Argentina venía de ganar, Sudamericano en el 45 en Chile, Sudamericano en el 46 en Buenos Aires, Sudamericano extra de Guayaquil, habiéndole hecho al dueño de casa 12 goles. Está bien, Boye, Méndez, Antoni, Moreno y Choco García. Lo que quiero decir es que el mundo siguió andando, la Argentina siguió en aquel momento con crecimiento. En el 58 fuimos a Suecia y nos golearon. En el 62 quedamos afuera en la primera fase. En el 66 el equipo sale con un gobierno y vuelve con otro. Sale con el gobierno de Ilia, que fue votado no masivamente porque el peronismo fue proscrito en el 63. Ilia con el 23% estaba siendo un gobierno supuestamente de corte nacional y digamos con las cuentas más o menos, cae ante el impacto del jefe de ejército, Onganía, los jugadores salen con Ilia y vuelven con Onganía. Y lo que no se podía canalizar políticamente en ese momento, lo evidencia Ratín. En el 69 nos quedamos afuera, traumática eliminatoria con Perú en la cancha. El tema que es famoso de los sonidos del silencio, que es más o menos de la misma época, 65.000 personas a la bombonera esperando que Argentina le ganara Perú, 2 a 2. Nos quedamos afuera en el 70. En el 74 vamos con 14 jugadores que estaban triunfando en Europa. Triunfaba en el Ratón Ayala, triunfaba Yassalde, triunfaba Brindisi. Recién empezaba Kempes en Europa a brillar. Había jugadores importantes acá, Casotel, Kike Wolff. Nos hizo 4 de ida, 4 a 1 en una amistosa Holanda de ida. Y a la vuelta en el Mundial nos hizo 4 a 0. O sea, nos hizo 8 goles en 25 días. Lo que quiero decir es lo siguiente, no somos los mejores del mundo. Lo fuimos en el 78 con situación muy particular en la Argentina, recordadme cómo era, en el momento que el ejército daba como un hecho probado. Así estaban los partes del ejército. 5.000 militantes ejecutados, parte del ejército. En el momento que estaban a proveedores 2.000 detenidos en cautiverio en la EMA, a 10 cuadras del Estadio Monumental, Argentina mostraba supuestamente una fase al mundo de un país ordenado. Venían algunos extranjeros diciendo, no, pensábamos que esto era un campo de concentraciones, las cosas se ven bien, ordenadas. O sea, que el fútbol tapaba una tragedia. ¿Cómo de acuerdo, no? Sí, sí. Bueno, ese Mundial, Argentina no era favorita. ¿Recuerdan cómo era la premia? Recuerdo, recuerdo Alemania, recuerdo Holanda, recuerdo varios. No era favorita, Italia y Alemania llegaban en mejor situación y Holanda, naturalmente. Holanda sí Kray, y Kray después lo explicó de ir y de vuelta. Igual yo no creo, es cierto, en el mejor del mundo. Ahora, que la Argentina está entre los mejores del mundo. Está bien, pero lo que quiero decir es que no es una tragedia si Argentina no se presenta. Y termino acá. No sé, yo no estoy dispuesto a perdonar eso. No sé, José Luis. Porque el fútbol no debe. Que si venía y se ha hecho un campeón del mundo, ¿por qué no debe quedar afuera? Han crecido todos, hay que jugar, perdón. Hay que ir a Quito, hay que ir al Centenario. Ahora hay que ir a la Maratana. Yo sé, la dificultad de la conocemos. Pero esto es la vida, a Argentina en todo el Mundial le costó mucho clasificar, salvo en el 2002. Cierro mi parte. ¿Ustedes se acuerdan cómo se fue el seleccionado del 86 a las 7 de la mañana, 40 días antes de México 86? Donde nadie, creo que ni la familia de Bilardo. Gloria yo creo que lo acompañaba por una cuestión entre sentimental y, digamos, de solidaridad conyugal. Nadie creía en esa selección. En general, los técnicos reciben fuertes críticas en la selección argentina. ¿Cómo era la selección de Menotti cuando fue a Villamarista, a 6 meses antes, que hicieron un amistoso copoca y lo silbaron en Mar del Plata? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Argentina se puede clasificar o no? Si no se clasifica, no es una tragedia. El país tiene cosas mucho más importantes que un Mundial en Rusia. ¿Qué sirve? Para que vayan 300 periodistas, estén todo el día dando vueltas por ahí, conozcan a los dos. Pero es un Mundial. A ver, me parece que no hay mencionado. No, porque ya es un drama. Todavía no se sabe qué va a pasar. No se sabe si por ahí hay una apelación y no le devuelven los puntos a Bolivia. Pero eso es un par de cuestiones. Ahora, pero hay un comentario. De esta semana, que yo lo tiro como línea y digan lo que quieran. Esto con grondona no pasaba. Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Un par de cositas acá. El tema de la justicia estadounidense. Sí. Nosotros nos olvidamos un nombre llamado Mariano Bursaco, ¿no? El hermano de Eugenio. El hombre, por ejemplo, que hace 48 horas... ¿A realidad de la comisión? Hace 48 horas... En la camperita de Roabarre. En la comisión directiva de Boca, Memoria Balance, dicen, señores, a ver, el museo de Boca vendió 310 mil boletos en un año. ¿Cómo puede ser que sean 5 millones de pesos los ingresos al club? Cuando los ingresos de boletería solamente los extuplicaron. Y ahí es el nombre de Mariano Bursaco como el dueño del museo de Boca. Nos olvidamos que Mariano Bursaco... Alejandro, ¿no es? Alejandro Bursaco, disculpame, gracias. Nos olvidamos que en Estados Unidos él actúa de garganta profunda, que su libertad paga... Depende de su capacidad de cahuetería. Paga por eso, digo, porque esa es la justicia estadounidense. En la Argentina ese hombre no estaría libre. Sí, pero además el foco, el foco. Pero la ley del arrepentido la están tratando acá también. Digo, pero a ver, el tema del drama sí o el drama no. Semilla por todo lado, semilla de maldad, gran película. El drama no, en relación con el fútbol, obviamente, se puede dimensionar desde aquel que dice, me importa muy poco si Argentina clasifica o no. Está el que dice, y mejor si no clasificamos. Además, yo, queridos compañeros de ámbito de trabajo, cuando jugó a Argentina a la final de la Copa América hace poquito, y decían, no, a ver si todavía Macri lo usufructa, que lo festeja. Yo digo lo siguiente, vamos a suscribirnos al mundo del fútbol. Si un equipo no sale campeón de América jugando una final, según qué equipo puede llegar a ser una hecatombia interna, o si no hagan un título que lo tiene Mujer, que es una hecatombia interna. Para el fútbol argentino, no clasificar a la Copa del Mundo es un hecho grave, un hecho muy grave. Yo comparto con vos la filosofía general sobre qué es lo importante ahora. Si estamos hablando de fútbol, tu equipo desciende, y vos... Bueno, voy arriba. ¿Cómo no te vas a preocupar? Voy arriba, voy arriba. Es una eliminatoria que nos va a costar llegar con mucho sufrimiento, como ocurrió en la de Sudáfrica, con el gran genio de Fija Fiorito, nada más que en vez de estar dentro de la cancha estaba fuera del técnico. Acordate que Alemania nos hace tres goles en ocho minutos con Madagona, que partió el equipo. Con una defensa en línea. Partió, partió el equipo. Partió, tenía un equipo del medio para arriba y había otro equipo para abajo. Bueno, Alemania, que evidentemente estudió, se preparó con Crisman y con... Sí, con dos pases cruzados resolvió el tema dejándolo... Con su Stager suelto en el medio, a la espalda de Macherano, ganaron el partido. Pero para atrás, yo digo lo siguiente. En el 2010, ¿cómo llegamos? Acuérdense del abrazo aquel famoso de San Martín y O'Higgis, de Bilardo con Paradona, que llorando los dos... Yo por ahí no lo comparo a San Martín con Bilardo, perdóname que te ojete. Tampoco estires tanto la soga. No, pero era una metáfora desde el punto de vista de la importancia. Estaban los dos abrazados llorando. Acuérdense de las palomitas de Diego en la lluvia. Sí, haciendo patito en panza. El día del Perú. Mérito, pie abierto. Ahí hay que hablar... Y Chely me decía, de los 80 goles, dice, independiente, todas las jugadas eran por inicio, porque lo único que tenía que hacer es con el pie abierto. Yo jamás había metido una silla. Dice, no era Corbana, evidentemente. Ahí se fue y cambió junto. Pie abierto de Palermo, la plata pasó entre... Se calculan 11, 12 jugadores. Y Palermo, que tenía una... Palermo, pie abierto. Imán. O sea, nosotros con pie abierto de Palermo. Y con el rebote de Volati. Y el rol del héroe. Y el rol del héroe. El rebote de Volati en Montevideo. Volati, yo creo que en toda su carrera, en sus 300 partidos, ha hecho 3 goles, ¿no? 4, 5. Pero disculpen, vuelvo más allá de la clasificación, que puede llegar a ser angustiosa o no. Yo digo, con dolor nos clasificamos y aventuro, repechajes contra Oceanía, Australia. Está bien, pero... No, en Oceanía, Australia está en la zona de Asia. José Luis, puede ser Nueva Zelanda o tal vez alguna isla perdida en el Pacífico Sur. Pero pará, más allá de esa clasificación... Porque no sería la primera vez. Argentina ya jugó una clasificación... Sí. ¿No? Contra Australia del 93. Un gran equipo argentino. Un enorme equipo argentino. Dició 6 cambios, Grondona, al Gran Coco. Pero vos fijate... Al Gran Bosarrón le cambió 6 jugadores. Sí, y podríamos decir que tampoco hubo control antidopaje. Ah, mira, no tenía esa versión. No, no, es que no lo hubo. No es una versión, no lo hubo. Estás hablando de los dos partidos con la Australia. No, pero está sugiriendo algo al decir eso. No, le estoy diciendo la muñeca de Julio Grondona. La enorme muñeca de Julio Grondona. Está sugiriendo algo. No lo estoy sugeriendo, lo estoy diciendo. Diego llevaba... Lo estoy diciendo. No, venía... Internacionalmente no, Juan en Sevilla. Claro, venía Juan en Sevilla. Hace muy poquito tiempo. Lo que a mí me hace ruido en este momento del fútbol argentino es clasificación sí, clasificación no. Que clasifiquemos cortando clavos como fue en Sudáfrica o... No hay posibilidad. Es una posibilidad cierta, sobre todo porque Argentina clasifica de esta forma a los mundiales, salvo la excepción de Japón 2002. Siempre un punto de sufrimiento, mayor o menor. A Sabela no, ¿eh? A mí, no, bueno, más o menos, porque cuando lo agarra Alejandro Sabela, Argentina estaba ahí. El famoso partido con Colombia. A mí lo que me hace ruido es que no hablemos de esta comisión normalizadora, de la implosión que están haciendo en el fútbol argentino, del desastre que van a hacer. Ahora, hace 24 horas o menos, un señor llamado Daniel Vila, que lo conocemos todos, que sabemos cómo armó su grupo mediático, que sabemos que fue presidente de Gimnasia de Mendoza y luego fue independiente a Rivadavia Mendoza, y con solo ir a Mendoza y hablar con los socios de ambos clubes... Diario 1. ...nos podemos dar una idea cabal de la situación que quedaron los dos clubes. Entonces, el hombre muy, muy suelto de cuerpo, ayer declaró, señores, el fútbol el año que viene va a costar 280 pesos para los televidentes. Ahora, no hay oferta analizada por la comisión normalizadora. Este hombre ya se autodefine como el del fin de Mauricio Macri. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Alguien que me explique, alguien que me explique hacia adentro del fútbol argentino, como ya tienen cocinadas, cocinado lo que va a ser la televisación el año que viene. Antes de que ustedes llegaran, Claudio Fortuna, que nos decían. Ojo que hay una dualidad, Pérez-Angelisi, que está en debate. Porque si bien los dos son, Macri, en el régimen general, la interna no está resuelta. Es lo mismo. Pérez hoy no tiene peso alguno. ¿A dónde va la afan? Estamos saltando del tema de otro. Dejame que le dé una respuesta. Mencionaste lo de Vila y su ambición como dirigente, además de empresa Altosal. ¿Vos te acordás cómo le fue a Vila con el primer intento de asalto? Nada menos que el asalto a Sarandina. Inolvidable. Se le quiso asaltar a una ferretería de noche a las 3 de la mañana. Inolvidable. En zapatillas yendo por los techos. ¿Te acordás cómo le fue? Cuando hizo esa conferencia de prensa, ese terrible papelón que dijo, bueno, yo soy el nuevo presidente de la AFA, me votaron los clubes de la C, del interior. Y decí yo, ¿cuánto? Y fue a entrar y había un portero, un señor que nadie salió de quien era, y le dijo que acá no va a entrar. ¿Vos te acordás cómo fue eso? Sí, claro. Bueno, ¿te acordás que Fantino estaba como en un ataque de furia porque su jefe, su patrón, empresario, el empleador, no había podido abrir la puerta de la AFA y entrar supuestamente como un emperador? Entonces, espacio. Poner la pelotita abajo del pie. Yo creo que Vila tendrá, sí, esa enorme ambición como la tiene Tinelli, la han tenido varios, llegar a ser presidente de la AFA. Recordemos que la AFA, ser presidente de la AFA, supone ser no presidente de la Nación, no presidente del Banco Central, quizás no gobernador de Buenos Aires, pero después, ¿viste? Puede ser equivalente a gobernador de Santa Fe o de Córdoba. Es un poder, es un poder. Porque manejas todo lo que es la pasión popular y 10.000 millones, se dice, se dice, en temporada baja de dólares por esto, por transferencias, por recaudaciones, por los subsidios, por la televisión, por los derechos, por el marchandise, por el exterior, por Messi, por las transferencias, todo. Vos estás en la AFA y estás en el Banco Central. De manera tal que Vila, pero ya rebotó. Rebotó contra un jefe de maestranza, no rebotó contra un jefe. Es diferente el escenario hoy. Vamos a ver cómo termina. No es el mismo escenario, esto es 2016, casi 2017, y Daniel Vila tiene hoy un viento político a favor que no tenía en el 2011. Y la linda mujer también. También. Que nunca fue periodista, que nunca... Bueno, o no es verdad. Conduce no sé cuántos programas, no se sabe cuál fue la carrera. Dicen, gran hermano, bueno, está bien. Convengamos que la vida es así también. Gran hermano te está por en una carrera periodística. Lo que digo es que el mapa político en la Argentina cambió, cambió rotundamente, y en ese cambio del mapa político, también cambia el fútbol. También cambia las... Sí, pero ¿cómo interpretás con esa idea? ¿Cómo interpretás el rebote en la Asamblea de River hace 45 días? No a la Sociedad Anónima. Que el tema lo trajiste vos, yo lo ignoraba, y mucha gente lo ignoraba, que Racing hizo una especie de testigo, partido con Defensa y Justicia. Yo te voy a responder una parte entre... Cuando el AMI dijo, vamos a por la Superliga, no por la Sociedad Anónima. ¿Cómo se interpreta? Bueno, mira, por la densidad que tiene la Sociedad Argentina. Porque no es fácil quebrar la cosa. Del 55 al 73 no se pudo mirar lo que costó quebrar la economía nacional. En este caso, cuando los tipos dicen, che, ¿cuál es el deseo central de Prat-Gay, por ejemplo? Y anular las paritarias. Ahora, anda a anular las paritarias. ¿Me entiendes? Porque hay una densidad. Anular los clubes para convertir sociedades, pero anda a hacerlo. No tenés el poder de hacerlo. Porque la Sociedad Argentina tiene una densidad cultural muy importante. Muy fuerte. El domingo pasado... Bueno, pero ¿puedo agregar algo a lo que dice acá? Un chiquitito, un chiquitito, José Luis Cortito. El domingo pasado estaba viendo TN por la mañana. Mirá los placeres que me doy un domingo a la mañana. El tribano es el director de la Nación. José Claudio. Un carajo que van a... Lo decía con una... José Claudio Escribano. Escuchame. Y es un lindo debate para otro momento. Había dos salames en TN, porque no cabe otro apelativo que dos salames en TN, que hacía una encuesta. Fútbol. Empresas sí, empresas no. Y los argumentos que daban, porque obviamente estaba fogoneado para que el televidente dijera que sí, eran tan burdos, aparte con un... Siempre la eficiencia, la demagogia de la eficiencia liberal. Con una liviandad, con una liviandad de ineficacia. ¿Te acordás a Antonio Gazaya, a fines de los 80, con la empleada pública? ¿No? Que sirvió... El sketch sirvió para que el neustach lo utilizara. El mucho más profundo. No, no, está claro, pero no logran a través de sus comunicadores el anclaje social lo suficientemente potente para que haga cuerpo en la sociedad. Después de cambiar, voy a ir a remitirme a lo de Gabriel Fernández para terminar con estas bromas que a veces no las hago bien. ¿Lo dije a escribar o no por Claudio? No por Claudio. Yo no me enojé. No por el ministro del Interior y el diario de la familia Mitre. Dale, José Luis. Salgué. No, el asunto sería... Habla libremente. Tomando lo tuyo, que me parece irrazonable cuando vos decís, bueno, entre tantos años, hay una tradición de tal cosa, a eso se opone, con el principio de la física, una resistencia, y esto es ahora. No a esto, no a esto. Cambiamos el sistema, cambiamos los clubes, cambiamos... Cuando ves, das el ejemplo de Plagai, con el tema de que, bueno, el deseo interior ferviente sería neglar las paritarias. La pregunta que viene, a través de lo que es la tradición argentina, el sistema social, político, los escenarios, la pregunta es... Y ahora sí, a vos, ¿Praya alguna vez estuvo dentro de un sindicato? No, no tiene la menor idea. Vivió una cuestión interna del sindicato. Y Marta le quiso abrir las puertas, pero no. Bueno, la otra pregunta, de la dirigencia, digamos, el esquema es del gobierno actual, funcionario, me refiero de pronto a figuras importantes, como el caso de Marín, manejando el fútbol para todos, de Andrés, en el área presidencial, lo de Armando Pérez, el hombre que nació al escenario grande con los cosméticos. Después fue a la... La pregunta sería, ¿tiene buena parte de su vida instalada dentro de la vida de un club? Como por ejemplo, en su momento, tomando el gran ejemplo que honró a la dirigencia, el caso de Amalfitani que se pasó 55 años en su vida. Laureano Durán. Laureano Durán en gimnasia. Los casos conocidos de Armando. Pero hay un vínculo un poco más estrecho en una dirección que en otra. A ver. Ahí, es decir, yo creo que Pérez conoce un poco mejor la interioridad del fútbol argentino que lo que Prat ahí conoce el sindicalismo argentino. Seguramente, claro. Voy a dar una segunda respuesta a eso que acabas de decir. Ahora. Hace 72 horas Gámez que no es Amalfitani pero tampoco es lo contrario. No es un hombre que ha tenido una gran gestión. No es un hombre de pronto de la grandeza de Don Pepe que fue el que virtualmente reinventó Bérez pero es un hombre que ha sido un discípulo. ¿Qué dijo de Pérez? 72 horas. Dijo para Pérez ni siquiera Armando Pérez. Para Pérez. Esta es una discusión interna que tuvieron ahora. Para la mano Pérez. Para la mano Pérez le dijo que así como estás interpretando las cosas dice vos termina siendo un gar así, ¿eh? Un garca de la FIFA y no un dirigente de la FA. Claro. Repito. Para Pérez. O sea, era Pérez la comisión normalizadora el otro presidente por tercera vez digamos tiene una chapa suficiente y tiene 72 años. Pero que vos decís porque yo voy a... Para Pérez. No está muy bien. Yo voy a decir una cosa que es una frase nada más como la de recién que les va a dar aire a ustedes dos para sacar una cosa. Sé que yo tengo una idea que hay personajes como Gámez como Tinelli entre otros que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y ahora se desayunan sobre lo que está pasando. Obvio. Obvio. Porque tenían un gran lugar a jugar. Era un lugar importante. Enorme. Inmenso. Inmenso. Sumá a alguien que no es de tu corazón futbolero pero no lo podemos negar como ha sido una gloria del fútbol que es Juan Sebastián. Es diferente. Pero Verón me parece que descubrió también ahora. Es diferente. Verón es muy bicho muy hable es un muchacho que juega muy bien mostrando las zurdas pero le pega con derecha de una forma magistral. No, Juan Sebastián Verón es el tipo que trajo a Gallego a Javier Tebas Javier Tebas nadie dice en este país que a su mes tuvo que renunciar a la Liga de Fútbol Profesional por corrupción el mismo tipo que trajeron acá en marzo es el modelo Superliga un tema un tema interesante lo dijiste recién vos bien Aida por favor no además era necesario porque si no estábamos construyendo un tótem que yo no iba a suscribir el tanto este el tanto este por favor se lo da a Vino yo vine a preguntarle con Gámez y dígame a donde va la Baja nombraste algo para a eso voy nombraste algo con Gámez muy interesante que fue un diálogo que fue de público conocimiento que le dijo Garca Internacional a Armando Pérez pero nosotros dijimos acá en la señal lo repetimos en diferentes ámbitos como en la gráfica que el verdadero número uno hoy de la comisión normalizadora y por ende del fútbol argentino por lo menos en lo formal es un señor que no sabe dónde queda la cancha de Huracán no te digo la cancha de Ituzengo la cancha de Huracán que se llama Javier Medín entonces yo pensé que era Daniel A por Daniel Ejelici no, no, no pero es el jefe de Daniel Ejelici del que vos decís entonces Javier Medín que es el dos de la comisión normalizadora que en verdad es el uno no puede ser el uno porque no tiene anclaje real en el fútbol el caminito el caminito lo voy a hacer nuevamente porque ese es el caminito que quieren instalar para el fútbol argentino que es abogado estrella del grupo Sociedad SOKMA abrió la puerta casi la rompe está bien el de Vélez con un cenicero partió una mesa y me dijo a mí vos no me vas a ningún día me vas a dejar afuera una hora esperando de una reunión que ya estaba pautada estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero socialmente fíjate como Medín quedó como fíjate como Medín porque acá hay tanques mediátricos queda como un señor medido que se encontró ante la interpelancia de un barra brava entonces lo que te planteo es que estos señores estos señores que quieren robarnos los fútbol que los quieren robar el fútbol que los quieren robar el fútbol ya no vienen más del mundo del fútbol no vienen más del mundo del fútbol el titular de la AFI el titular de lo que era la SIDE es Gustavo Arribas Gustavo Arribas es el hombre que hizo el fideicomiso de Boca entonces y no te olvides que la transferencia de Tevez al Corintia donde él propio de Arribas o de Arribas no, no, no Arribas Arribas no, no pobrecito Alberto con nuestro amigo una agrega del periodismo nacional no este hombre Gustavo Arribas dijo que cuando se produjo la transferencia lo leía alguna vez en el diario Perfil que le fue tan bien la vida y a Boca y a Corintia con la transferencia estamos hablando ya por el 2005 2004-2005 sí que aprovechó incluso con el tributo de la transferencia siendo él el agente el intermediario para quedarse vivir seis veces en Brasil maravilloso la verdad que habría que invitarlo un genio se lo colocó al Corintia está de moda no dice que dos seis veces en Brasil está de moda no muy bien de moda el triunvirato ¿no le gustaría una conducción Tinelli Moyano este bueno ahí hay datos emergentes Tinelli Moyano me parece que más que Gámez ganaría una suerte de filosofía relacionada con el club sí hoy le contaba fuera del aire hoy a Claudio Fortuna nuestro productor que hoy la disyuntiva en AFA son tres grupos uno muy pequeñito pero con demasiado poder que es el que encarna el gobierno nacional la figura de la comisión normalizadora y de algunos alfiles muy particulares no nos olvidemos los dos Fernando Fernando Marín y Fernando Niembro muy importante después un grupo muy grande que tiene que ver con los dirigentes los clubes de primera división y algunos de Nacional B que van a comprar que van comprendiendo que si triunfa la lógica que quieren instalar van a perder demasiado poder y luego un enorme mundo de dirigentes ascenso interior que están esperando en este momento algo de ellos porque desaparecen no tienen más poder no se dieron cuenta claro está claro eso el ascenso siempre se dio cuenta quienes no se dieron cuenta claro que no se dieron cuenta fue el grupo por decirlo de alguna forma de San Lorenzo del Magro debe regresar fiel van fiel ahí voy ahí no se dieron cuenta al principio no se dieron cuenta lo que conviene hacer en estos casos cuando estamos hablando de situaciones con vaivenes propios de la política idas y vueltas para arriba para abajo ganadores perdedores algunos empates como era esto especialmente a vos no lo excluyo simplemente no pero ustedes saben el que más sabes yo vine a aprender y a decirle que me gusta mucho el programa tampoco exagere con tu voz que me gusta mucho el programa el que más sabe este tema y dale otro game porque se lo merece es el compañero como era esto no no lo digas esa cosa como era esto para Carlitos como era esto en noviembre de 2015 yo te voy a decir como la veía diciembre de 2015 los hombres del poder en ese momento que se disputaban el trono o sea esto es la sucesión de don Julio 35 años después Julio lo tomó en abril del 79 perfil bajo y llegó hasta el 2014 Luis Segura que era virtualmente el heredero el heredero del trono de acuerdo con no menos de 7 u 8 o 10 presidentes importantes de su momento como una dona que después cayeron todos José, el Medina el propio Seguro como era el valor ascendente es más tengo anotado cuando me dicen no no olvidate así como viene ya ganó Tineri en septiembre en septiembre de 2015 como era lo de Angelisi que estaba ya a punto de ser reelecto con el 63% de los costos entonces lo que yo quiero decir es decir estamos a un año y un poquito más porque la asamblea famosa fallida fue de diciembre 3 de diciembre ¿cómo está hoy segura? no, pero segura ¿cómo está Tiberi que tuvo que ir al club de camioneros a reunirse con Pablo Boyano al que detesta? lo voy a repetir porque Testa era uno que jugaba en estudiante este es Coté adelante detesta y se fue a reunir y se sacaron una foto con la bandera de camioneros es un gesto de comprensión es política es un gesto político muy fuerte ¿cómo está Angelisi que era el tercer hombre pero era el uno era el tercero ¿te lo resumo? no, y termino acá en La Nación se supone que es un diario que me molé serio 24 horas tiene esto puede ser puede ser 48 horas en un recuadro ponen Angelisi o sea tenés que leer es una columna por 8 el resultado de esa columna por 8 es que no lo quiere nadie me refiero al escenario de la dirigencia entonces hace el análisis ¿cómo está Angelisi con los de Moyano? mal ¿cómo está Angelisi con el binomio Tinelli y Nam por eso digo que ahí está la clave ¿cómo está Angelisi hoy con Donofrio que iban juntos te puedo dar la respuesta la respuesta la respuesta es que rapidito porque ya estamos la respuesta es la siguiente el 10 de diciembre hubo un nuevo presidente y un presidente que intenta cambiar la estructura que es la Nación pero algunos de estos dirigentes que hemos mencionado no encajan en su esquema aunque quieran no, claro eso está claro está claro